¡Hey! Hola que tal a todos amigas y amigos de YouTube Sean bienvenidos a un nuevo video de eFootball Mobile Y bueno, como se podrán dar cuenta Konami nos ha metido Nos quiere hacer gastar monedas Nos ha metido 3 mesis big time en una sola caja Bueno, la caja es de 150 jugadores Pero el día de hoy vamos a gastar moneditas en esa caja Ya que queremos sí o sí algún mesi de estos Quiero el del 2009 o el del 2015 Estaría perfecto para mi plantilla Ya que bueno, mesis de Argentina Tengo el del 2014 y tengo el del último paquete que pusieron Entonces no lo vería tan necesario En cambio, el del 2015 y el del 2009 Me encanta, la celebración está épica Aparte estadísticamente están rotísimos Son los mejores mesis del juego sin lugar a duda Más adelante vamos a repasar las estadísticas Así que bueno, espero no gastar muchas monedas Así que deseen suerte y vamos a por ello Y bueno amigos, ya estamos aquí dentro del juego Y ya tenemos 2200 moneditas La verdad, no quiero gastar muchas monedas Espero tener mucha suerte Porque son bien caras Entonces pues esperamos tener suerte Vamos a tratar de buggear un poco esto Vamos a meternos aquí esta cajita de player of the week Para tratar de buggear con el toqueteo good Vamos a ver si podemos, no sé Meterle un poquito de suerte a esto Porque ustedes saben como se pone a veces con el toqueteo Vamos a hacer toqueteos en los mesis Y primero vamos a realizar un girito de 100 moneditas Así como por ensayar 100 moneditas, vamos Y vamos a ver que nos sale ¿Se imaginan donde me salga? Nah Mera basura, loco, no De boca, ojito ¿Quién es? Figal No, no me sirve Bueno, vámonos de 1 a los 900 Vamos a hacer otro toqueteo got Y vamos a tirarle los 900 Porque Con 100 moneditas es muy difícil Si ustedes les van a tirar Yo les recomiendo que hagan así como estoy haciendo Les va a dar mucha suerte Vamos con la de 900 Vamos got, got, got Vamos, vamos, vamos got Ahí fue Ojalá no salga Vamos Bien Un big time Ojito, no quiero el de Argentina Quiero el del Barcelona El del 2009 El del 2015 Necesito alguno de esos dos chicos Por favor Konami No Es el de Argentina Es el de Argentina Porque no aparece la liga española Es el de Argentina Chicos Justo me aparece ese anuncio De esa otra aplicación Es el de Argentina Pero cuidadito que pueda arrastrar a los otros Porque Están al lado Y tienen menos media Vamos a ver si se arrastró a otro Messi Puede ser que se lo haya arrastrado Veamos que más nos salió No Loco Bueno El primer Messi O sea Con un tiro de 900 Es mucha suerte La verdad No era el Messi que yo quería Pero es demasiada suerte Quiero que me salga el del 2009 Chicos O sea Lo quiero Quiero la celebración con la bota Quiero Anhelo Tener a ese Messi Bueno Ya me salió el de Argentina Que está Re contrachetadísimo Los tres Messis Están chetados Yo aquí tengo el del 2014 Que también es muy bueno Pero bueno Ya es ahorita de cambiar a ese Messi El de Argentina Está súper chetado La verdad Tiene muy buenas stats De hecho Creo que es el que tiene Las mejores stats De los tres Messis Más como equilibradas Pero me gusta El del 2009 Porque es súper Ultra Mega Rapidísimo Es lo más rápido Que hay En los Messis del juego O también en el 2015 Ya que tiene 99 De potencia de tiro Vamos a buggear esto Otra vez Chicos Tienen que hacer esto Tienen que buggear Tienen que buggear Para poder que le salga Porque Ustedes saben Cómo se pone Konami Vamos con uno de 100 Otra vez A ver Bueno Intentaré hacer así Uno de No Mira basura Loco Uno de 100 Uno de 900 Para intentar buggear Es un consejo Muy efectivo Que yo les doy Ahorita le vamos a tirar Uno de 900 A ver si me sale otro Big Time No quiero gastar Muchas monedas Ya me quedan Bueno si se nos acaban Hay que recargar más Pero bueno Vamos a ver si nos sale Toqueteo Quiero al Messi El 2009 Chicos Quiero al Messi Vamos con una De 900 No De 900 De 900 Vamos con una De 900 A ver que nos sale Vamos No Loco Bueno me salió Un destacado Creo que es Un del Inter De Miami Si es Enzo Fernández Me sirve No De la MLS Tiene que ser Busquets O Alba Alba Sería Un buen Albita Jordi Alba Bueno Es un buen Lateral Es muy rápido Tiene buenas Estadísticas Se puede probar Se puede probar Porque no Bueno A recargar Más monedas No me queda De otra Chicos Hasta se me Traba la lengua La verdad Si muy nervioso No quiero gastar Muchas monedas Bueno Ya volvimos Ya volvimos Ya recargué 2000 monedas Más Espero que ahora Si me toque El Messi Del 2009 Ya me saqué El de Argentina Del 2022 Pero quiero Al del 2009 O el del 2015 También me sirve Cualquiera de los dos Que me salga Ahí paro Si me sale En el 2015 O el del 2009 Cualquiera de los dos El primero que me salga Ahí le dejo de tirar Toqueteo Toqueteo good Toqueteo good Vamos a hacer lo mismo Vamos a tirar Una de 100 Y una de 900 Toqueteo rápido Vámonos a ver Vámonos con una de 100 ¿Se imaginan Donde me salga Con una de 100? No Sería el más Afortunado No Mera basura Mera basura Mera basura Del Inter De Miami Facundo Arias No sé Quién eres Bueno Vamos a tirarle otra Otra de 900 Me tiene que salir En esta chicos Yo sé que sí Yo sé que me va a salir En esta Ay Dios mío Toqueteo good Enzo Fernández Ojito que Enzo Fernández Está muy roto Me gusta Enzo Fernández Toqueteo good Y vámonos para el 2009 Chicos Necesito el del 2009 Por favor Toqueteo Toqueteo Y nos fuimos ¿Vamos? ¿Vamos? Es un big time Es un big time Que sea el del 2009 Chicos O el del 2000 Bueno Cualquiera de los dos Me sirve 2009 Liga española Era obvio Porque ya me salí de Argentina Este es el que yo necesito Vamos 2009 Por favor Necesito esa celebración De la OTA Vamos Ay es el del 2009 Bien Vamos Bien loco El del 2009 El que quería Vamos carajo Por fin Por fin Que tengo suerte En este juego Chicos La verdad Ya he tenido Muy mala suerte Tirándole a otros jugadores Bueno De hecho No le he tirado A los big time Porque Sé que es muy difícil Sacarlos Pero bueno Aquí tenemos a Messi No No me la creo Loco Este está Súper Chetado Súper Súper Chetado Aparte Te llega Al arito Puede cabecear Porque tiene Estadísticas De cabeceo Y de salto Muy No Es que está Rotísimo Bien Lo